venezolanos en calgary este sábado 11 de junio voy a estar allá presentándome en el teatro john duton canciones de toda mi discografía extraemos cosas también del nuevo compacto natural ajá entonces nos vemos allá el sábado 11 de junio en calgary y la información la tienen otra vez de canadaconhumor.ca ok